En Rivera lo que encontramos es que inicialmente existía un centro de formación docente, luego se instaló el polo educativo tecnológico de UTU y se acordó con las instituciones también de educación pública a nivel terciario, tanto UT como universidad, extender el espacio físico para componer un gran campus de carácter educativo a nivel terciario. También aquí está proyectado un polideportivo con medidas relevantes a nivel internacional que va a permitir desarrollar distintos tipos de actividades en acuerdo con la Secretaría Nacional de Deportes. En definitiva, acá lo que estamos viendo es la materialización de un proceso que permite un desarrollo humano, un desarrollo vinculado a la educación, pero también vinculado a la sociedad y a la producción. O sea, hay muchas temáticas que se vinculan con desafíos que ya durante mucho tiempo ha planteado esta zona del país, que además que articulan claramente a través de la frontera con Brasil. O sea, son centros de educación terciaria que van a trabajar en red intercambiando y en forma colaborativa capacidad de infraestructura y capacidad docente y va a permitir que jóvenes de la región, insisto, tanto uruguayos como brasileños tengan la oportunidad de continuar estudios terciarios. Hace ya algún tiempo planteamos el desafío de generalizar la educación terciaria. Y bueno, en conjunto con la descentralización, creo que esto es una muestra fantástica. Aunque te digo que ahora en este momento nos encontramos acá en la visión número 8, que tiene algunas semanas de haber iniciado los cursos aquí, abandonando una vieja casa que tenía cerca de 10 cuadras de aquí. Pero que además estos chingues de ciclo básico van a ser talleres contra turno en los centros universitarios y en los pueblos terciarios que aquí tenemos. O sea, es un cambio de mirada, un cambio de concepción, que creo que de alguna manera los actores locales lo han recibido de muy buena forma. Y bueno, ellos son los que cotidianamente van a estar en condiciones de, a partir de lo establecido, darle el desarrollo necesario. ¿Y cuáles fueron las tres inauguraciones en concreto que estuvimos? Bueno, hoy estuvimos. Lo que estuvimos haciendo es ubicando. Ya empezaron las obras de la UDELAR. Por tanto, ese edificio que va a ser en principio de 600 metros cuadrados y luego se va a duplicar, estuvimos en su piedra fundamental. Luego vinimos a instalar también la piedra fundamental de UT, que es un edificio del orden de 3.000 metros cuadrados, que tiene una tecnología de construcción muy rápida, que seguramente esté disponible ya el año próximo. Bueno, luego vinimos al polo educativo tecnológico de UTU, donde también ahí se hizo su inauguración a nivel simbólico. Y luego, para poder complementar y acercar estudiantes que estaban masculinos en una residencia que está sobre la frontera, se amplió a unas 80 plazas más, a las 90 que ya existen en formación en educación. Y en principio albergaría estudiantes de formación en educación. Y este acuerdo que se hizo con el Instituto Superior de Educación Física y ANEP de desarrollar profesores, digamos, de educación física en el marco de la licenciatura que ya existe, pero con énfasis en prácticas educativas. Por tanto, tanto las instalaciones de internado que hoy tenemos ahí, las que tenemos en el polo tecnológico, más las que se logren desarrollar a través de las demás instituciones, entendemos que esto va a ir evolucionando en función de, digamos, la convocatoria que los centros educativos tengan a jóvenes que estén a distancia importante, digamos, de estos centros educativos.